muy buenos días a todos chicos sean bienvenidos a un vídeo más para mi canal en esta esta vez les traigo un juego llamado slither.io que se basa prácticamente en el agairo creo que se acuerdan de ese juego llamado agairo que lo podemos jugar a través de facebook que se basa en se basaba en que eras una pelotita y que iban a ir comiendo comiendo a los demás usuarios o comiendo pelotitas chiquititas y que a la final de hacías gigante ok en esta nueva versión que han sacado se llama slither.io somos prácticamente como una serpiente creo que muchos se acordarán del snake es el juego de celular que tú ibas comiendo bolitas y te ibas haciendo más grande pues aquí mismo aquí mismo lo tenemos ahora en este juego es un poco diferente porque tú no tienes que comer a los demás más bien tienes que hacer provocar que ellos se choquen contra ti y ellos desaparecen o sea mueren cuando tú topas con alguien más ellos prácticamente mueren y se transforman en muchas pelotitas y tú te las comien y crecen no pues este creo que será el primer vídeo de una nueva sección para mi canal de juegos random esto es solamente un juego random para pasar el rato y pensar en que otros juegos más puedo traer lo estoy probando un poco para ver qué tal soy y bueno soy más o menos como pueden ver soy yo soy de color amarillito a la parte derecha superior vemos el líder board que son todas las personas que están en este servidor ahora mismo y son los 10 primeros lugares el 10 no lo puedo ver bien el que está en primer lugar en este servidor es rose y tiene dos minutos más de dos mil y este pequeño me lo quería liar pero me lo comí me lo comí me lo comí es que si te chocas con los demás mueres me tienes mueres este hostia es de quién es white lo que está en tercer lugar y tenía tenía la skin del de la bandera de brasil verdad es la bandera de brasil como hacen eso yo no sé cómo se mira nos la ha liado nos la ha liado nos ha encerrado aquí en serio no me jodas que hijo de puta nos ha encerrado no sé qué es lo que puedo hacer ahora nos ha envuelto nos ha envuelto el cabrón nos ha envuelto el cabrón nos ha envuelto el cabrón no sé qué es lo que nos ha envuelto el otro ya murió el no sabe dónde estoy él no sabe dónde estoy me está buscando ya el cabrón ya me dio Bueno, nada, yo creo que A Pepe, no, no, no Pepe, Pepe Podemos liársela también, a ver A mí no me vas a comer, cabrón Puto brasileño, ¿no? A mí no me vas a comer, cabrón A mí no me vas a comer, cabrón A mí no me vas a comer, tío Venga, ¿qué vas a hacer, cabrón? Eh, eh, eh Va a llegar un momento que ya tendremos que chocar, eh Joder Joder, joder, no, no Me voy a chocar Madre, creo que es serio Vamos, táctica 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 Venga Qué hijo de puta Qué hijo de puta No No puede ser Qué hijo de puta En serio Qué puedo ser No puedo ser nada Me cago en la puta Bueno, ya 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 da igual Ya 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 Como me la dio, eh Me encerró el muy hijo de puta Ok Vamos a ponerle mi nombre, Peter Vamos Ok, ahora somos el color azul, creo Púrpura Ok, en primer lugar sigue estando Rose Y Bueno Mi meta es Quedar entre los primeros diez Así que vamos a intentarlo Este video será de unos veinte minutos más o menos Así que Bueno, podemos movernos así de rápido, así Presionando el clic derecho Que es Como un amague Creo que se puede decir así Una hipervelocidad Y No lo puedo usar mucho Miren, miren Ya murió alguien aquí Come comida Rico Rica comida Desayuno A ver, uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con aquí Cuidado con esta gente Los pequeñitos suelen ser peligrosos porque se mueven más rápido Así que Se te pueden meter en medio Enfrente Y te la lía Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Yo no sé que tan grande es esto No he tratado de ver si puedo llegar al borde No lo sé Pero necesitamos comer Cuidado, eh Qué hijo de puta, eh Me la quería liar ahí también Ja Ja Pinch Eh, tú, ven acá Es Si tú coges esas bolitas que van corriendo rápido Son como Como si fueran Cinco Cinco de estas bolitas en una Así que Está bien agarrarlas Porque Son como si fueran cinco en una sola Eso te hacen crecer un poquito más Bueno, cinco en una sola es lo que me han dicho Así que Lo digo yo también Estoy en el RAM Aquí abajo está Estamos en el puesto 208 De 486 personas aquí en el servidor Vamos a ver No está mal Tengo que quedar entre los primeros días A ver Por aquí Eh Jump, 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 jump Uy, mi celular Creo que debía apagarlo Siempre, siempre Siempre me manda un mensaje cuando estoy grabando Lo mismo pasó en el video de respuesta A ver A ver A ver si puedo apagar el celular Así que De mate Yo estoy checando también el El video Ok Ya está Tenía un mensaje ahí Pero no No puedo leerlo A ver Estamos en el puesto número 122 No, 122 192 Vamos a seguir comiendo Yo no veo a nadie aquí No hay nadie Estoy muy alejado de los demás Oh, mira Aquí está el mapa No lo había visto Hostia Pero estamos al borde Claro Pues no hay nadie Ahí está el mapa Todos están en el sitio Oh, que aquí está el borde Primera vez que llego al borde Bueno, parece que tendremos que apresurarnos Más que tanto podemos usarlo ¿Qué cabrón? Venga, dame toda esa comida Eso te pasa por pendejo Mira, mira, mira todo lo que nos Hostia puta Hostia Uy, ese Mira todo lo que nos comimos Wow Wow Sinceramente wow También un problemita Sobre el clip derecho Es cuando lo usas Va dejando también mierditas de esas O creo que es que Cuando lo usas Tú pierdes un poquito De De tu tamaño Supongo Ok, estamos en el puesto número 62 Ok, vamos bien Vamos bien Quiero estar en Entre los primeros 10 Si es posible En el primer lugar A ver Vamos A ver esta línea aquí Cuidado 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 Si estos chiquitos saben jugar Te la lian bien Bien parda Se te cruzan Y PAA Te moriste Aquí está Este cabrón Me atrapé Cuidado 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 aquí Cuidado aquí Eh Hostia Mira, mira Muy bien Me quieren cerrar Me quieren cerrar Me quieren cerrar Cuidado Que él es más grande que yo Vamos por aquí Es que a medida que vas creciendo Como que te vas poniendo Un poquito más lento A lo mismo pasaba en el agairo Que mientras más crecidas Más lento te hacías Así es que Bueno, estamos en el puesto número 67 Creo que hemos Uy ¿Y este? Eh Cuidado, cuidado Cuidado como están aquí Cuidado Parece que Si sabe jugar No me la voy a liar No me la voy a liar Vamos por aquí Tranquilitos Estamos casi al borde Creo que en el centro Está la acción Pero peligro 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 en el centro Puesto número 58 Ok, vamos mejorando Tengo que llegar Tengo que quedar Entre los Diez primeros lugares A ver Fernando Así de ahí Y así Ok Mira Hay uno que ya tiene Tres millones En el primer lugar Da 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 Feliz Da Feliz Mira este cabrón Mira Esta gente es peligrosa Los chiquitos son peligrosos Porque se mueven bien rápido Se mueven muy rápido Los cabrones Y peor si saben jugar Si saben jugar Te matan Uy Ya murió alguien ahí Ok Nos seguimos Estamos en el puesto número 57 Hemos bajado uno Eh 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 Esto 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 Que les pasa Tranquilos Joder Madre Que se acelera el corazón Aquí Bueno Vamos Si No lo alcance Bueno Es que no sé Ahí vimos a uno Que tenía como La bandera de Brasil El primero El primero El que nos lió ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hace ese? No sé cómo poner Las skins Uy 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 Casi la cago Mira por ejemplo Ese My Dingali Tiene Es de color Arcoiris Tiene muchos colores Yo no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo No sé si colores Colores de Feos No sé si colores Uy estamos en el centro Cuidado Cuidadito Y se está dando vueltas Ahí Venga Estamos en el punto 52 Vamos bien Vamos bien Vamos bien No 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 Cuidado 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 Mira es que aquí Esta zona ya es Ya es demasiado Muy complicada Ya Porque aquí hay muchos Muchos Este Montón de serpientes Ya largas Y Mira Rose Está otra vez En el primer lugar Ya le superó A The Fellas Así de cuidadito Mira todo lo que hay aquí Cuidado Cuidado con la chiquita Suelen ser cabrones Estos de aquí Estamos en el puesto 44 Vamos bien Vamos bien Si podemos Cuidado Cuidado ¿Qué le pasó a ese? Yo por un momento Creí que ya la había cagado Por un momento Creí que la había cagado Uy Uy No, no, no Estamos en el centro Del mapa Mira, mira Murió uno grande Murió uno grande Murió uno grande Ustia Ha muerto uno de los grandes No puedo coger Porque ese puto Estaba ahí Ey Ey ¿Por qué no murió? Lo bueno es que tú puedes Irte por la parte De tu cuerpo Y es más fácil O sea Si tú Giras en círculo Y no te matas tú mismo Porque tú te pasas Te atraviesan así Así Y no pasa nada O sea Imaginaos Si tú te mueres Con solo tocarte Tú también Eso estaría bien jodido Eso ya sería muy jodido Estamos en el puesto 30 Puesto número 30 aquí Lo pone ahí abajo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Cuidado 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 Esa bandera ¿Qué es? Uy Estamos en el centro ya Agüita con el centro aquí Del mapa Ok, vamos Creo que vamos A terminar este video Estando en primer lugar Vamos Si podemos Si podemos Si podemos A ver Quería encerrarlo A este Uy Uy Mira La bandera de Estados Unidos Pero como pone Esos skins Yo no sé Como pone Esos skins O Ya sé yo Mira Ahí hay una Rojo Digo Azul y amarillo Es de Rusia Es de Rusia Mira Este Owen Nos la quiere Liar Creo Cuidado Cuidado con nuestro amigo Aquí Owen Cabrones 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 Ok Cabrones 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga Ya sabía Ya sabía No podía hacer nada De él Así que tuvo que matarse Lo mismo que me pasó a mí Al principio Ahorita le hicimos La jugamos La jugamos bien Nos Nos hemos vengado ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguitos? Mucha hambre Uy, este sí es largo, eh Largo como mi pene Miren Estamos en el puesto número 18 Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Uy, cuidado No, me callo Me callo Me callo Casi la liamos Puesto 17 Vamos a estar entre los primeros Hostia 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga Venga Me atrapé, cabrón Te atrapé Te atrapé Te atrapé Te atrapé Venga, estamos en el puesto número ¡Ya estamos en el puesto 10! ¡Mira, mira, mira! Puesto 10 Aquí me mata Por estar hablando Me mata aquí Estamos en el puesto 9 ¿En serio? Increíble Increíble Mira ¿Qué pasa si Nos lo liamos a esto? ¡Eh! Venga Comer todo lo que queráis Pero aquí Ya no sales, cabrón De aquí ya no sales De aquí Ya no sales, cabrón Tú eres mío Tú eres mío, cabrón Tú eres mío Venid Uy, uy Cuidado Tú eres mío, cabrón Venga Ya está Es que ya Llega un momento Que tú dices Bueno Voy a dejar que maten Porque ya no puedo hacer nada más Lo mismo hice yo Al primer No en el primer video Al principio del video Que me la lió Un puto brasileño Estamos en el cuarto lugar Oye, este Ok Lo habíamos visto Desde hace rato Y ya lo habíamos visto Que ha crecido Como tres veces Lo han vuelto a matar Y todo Está ahí Está ahí No creo que superemos a Mon O a Rose O sea Miren la diferencia ¿Qué tamaño tendrán esos cabrones? No sé dónde están Cuidado Cuidado Uy Venga Que Hostia Hostia Creí que la hayamos cagado Ya Estamos en el tercer lugar Mira Uy Uy Que bueno Se ve grande La hostia Entonces Encierras a los más pequeños Y ya no hacen Ya Prácticamente No pueden hacer nada Lo mismo me hicieron a mí Mira, mira Uy 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 Eh Tú también Amigo Jajaja Mira Estamos en el segundo lugar Mataron a Rose Ya no está Rose En primer lugar El cabrón murió ¿Dónde habrá muerto Para comerme Todo lo Mira Lo bien Encerrado Es Pinche Gringo Gringo Pasó Gringo Estamos A punto Si alguien mata A Mom Quedaremos En primer lugar Y hay uno Que está justo Atrás de mí Que se llama Benny Sanders Bernie Sanders ¿Cuál es tu nombre? Pero si alguien Mata a Mom Quedaremos En primer lugar Y terminaremos Este video En primer lugar O le seguiremos Dando hasta que nos maten Cuidado Cuidado Eh Eh No 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 Que hijo de Paz No Pero que cabrón ¿Cuál es tu nombre? What the fuck Venganza hijo de puta Ya no sé Loco Ya no sé Qué decir Uy 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 Hostia 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 Cuidado Cuidado Uy Uy Prácticamente Lo que Pero Mira Ok Valió No Que hijo de puta En serio Es por eso Que los pequeños Son muy difíciles Se mueven muy rápido Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden comentar Darle un like Al video Y si quieren jugar A esto Se los dejo Justamente aquí abajo En El link Justo aquí En la descripción Del video Así es que Nos vemos Hasta la otra Y esperen Al siguiente Juego Random Bye Bye